Hola, ¿cómo estás? Te doy nuevamente la bienvenida a este canal de YouTube, en donde hablamos regularmente de cuestiones que tienen que ver con la parte técnica de las redes sociales y emprendedurismo. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la cuenta publicitaria de Facebook y cómo agregar a usuarios para que también puedan usar tu tarjeta y hacer los anuncios desde aquí. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a business.facebook.com. Esto voy a hacerlo de dos maneras. La primera forma es cuando tú eres un usuario que no estás ligado a un business marketing como este, business Facebook, perdóname, y pues que tienes que agregar a alguien que no tienes el maletincito o una cuenta de esta forma, ¿no? Es tu cuenta personal, como quien dice. Si entramos desde aquí, vamos a ir a la cuenta personal y en este caso te va a aparecer algo muy similar a esto. Muy probablemente solamente te aparezca una. En este caso yo voy a usar mi cuenta personal. Y voy a acceder aquí. Si se fijaron, yo tengo acceso a otras cuentas personales de algunos otros usuarios que estamos trabajando en algunos proyectos. Es normal que te aparezca solamente una. Das clic en el link que aparece ahí con tu nombre de color azul y te va a aparecer una pantalla como esta. Desde aquí vamos a buscar este menú y vamos a ir a la configuración de la cuenta publicitaria. Si no te aparece en el acceso directo es porque a lo mejor no lo usas mucho. Tienes que buscar en el menú, por ejemplo, aquí. Este es el mismo menú. Tienes que buscar esta parte de configuración. ¿OK? Aquí solamente vas a poder agregar personas que ya sean amigos tuyos en Facebook. Así que si la persona que pretendes agregar no es tu amigo en Facebook, primero tienes que encontrarle, enviarle una solicitud de amistad, esperarte a que acepte y ahora sí vamos a poder aquí agregar personas. Y te va a preguntar que cuál es el nombre de tu amigo. Obviamente el nombre de usuario relacionado con su cuenta de Facebook. Una vez hecho esto, le das clic en confirmar y a esa persona le va a llegar una notificación de que la estás invitando y finalmente ya podrá administrar tu cuenta publicitaria. En el caso de que sí tengas un business manager, lo que tenemos que hacer es nuevamente entrar a business.facebook.com y en este caso el business manager, vamos a tener que agregar a un nuevo usuario desde toda la cuenta de negocio. ¿OK? Voy a entrar obviamente a la mía de conversión marketing. Y de aquí vamos a buscar la parte de la configuración del negocio, que igualmente si no lo tienes en tus accesos directos, lo puedes buscar dentro de estas opciones o de este lado en el tornillito que aparece abajo. ¿OK? Recuerden también que todo esto es importante hacerlo desde una computadora, ya que por más que la aplicación de business Facebook está pues modernizándose, por decirlo de alguna manera, todavía no tiene todas las opciones que debe tener. Entonces, bueno, una vez que llegas aquí, vienen los usuarios, personas, agregar y aquí vamos a agregar a la persona con su correo electrónico que tiene ligado con Facebook o la cuenta, si tiene dos Facebooks, pues la que quiera ligar aquí. ¿OK? Y le vamos a dar ya sea acceso a empleado o acceso a administrador. Una vez haciendo esto, a esta persona le va a llegar una notificación por correo y desde ahí va a poder agregarse a tu cuenta. Ya una vez que aparezca aquí como usuario, tenemos que ir aquí abajo y buscar cuentas publicitarias. Y a esta persona lo vamos a poder agregar, agregar una cuenta publicitaria, la podemos agregar directamente desde aquí o agregar personas, agregar personas de este lado. ¿OK? Obviamente tiene que aparecer primero como parte de la cuenta del negocio para poder aparecer aquí y aquí ya tú le asignas dentro de la cuenta publicitaria qué es lo que quieres que haga. Y, bueno, pues esas son las dos opciones que tienes para agregar a un usuario a tu cuenta publicitaria, ya sea si tienes una cuenta de business, lo haces a través de la configuración del negocio, agregando a la persona primero al negocio y después a la cuenta publicitaria. O bien, si tienes un acceso personal que no es de business, puedes simplemente agregar a la persona a tu cuenta, siempre y cuando sean amigos de Facebook. Bueno, pues espero que este video tutorial te haya servido muchísimo. Te recuerdo mis redes sociales, oficial Ceci Madero, Facebook e Instagram. También leo tus comentarios que me escribas aquí dentro de YouTube y también en Twitter me encuentras como arroba Ceci Clon. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!